Este tercer día serán 70 días los que nos dediquemos a recorrer el país. Quiero recorrer las 32 entidades federativas, la mayoría de los pueblos que juegan estos 70 días. Tengo mucho ánimo, tengo mucho entusiasmo, tengo mucho amor a México y por eso me encuentro ahora inmerso en esta tarea que me ha encomendado Morena y que me ha nombrado como delegado del proceso de transformación que vio el país. Soy aspirante a ser coordinador nacional y aunque la elección no será directa, no va a haber voto directo, pero algunos de ustedes le podrán preguntar en este proceso, en cuestionario, en una encuesta, ¿quién es el que te parece mejor? Cuando hagan eso, resuélvalo con reflexión, con seriedad, con ecuanimidad y prudencia. Yo creo que México también necesita un proceso de reconciliación. Yo soy de los que piensa que el encono, el odio, la confrontación permanente no son para siempre, no deben de ser para siempre, sino que son etapas temporales y después de la contienda, viene el proceso de reconciliación para poder superar los problemas que tiene México. Creo que podemos lograr que la reconciliación pueda superar cualquier obstáculo del pasado y creo también que con la reconciliación vamos a resolver los problemas fundamentales de México, unidos en lo fundamental. Gracias. 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 Gracias.